Carretera de regreso Que sea de doble vía para ir y que haya vuelta para volver a la ida Carretera de regreso Que sea de doble vía para ir y que haya vuelta para volver a la ida Que de ida y vuelta tenga abrazo de bienvenida Carretera de regreso Que sea de doble vía para ir y que haya vuelta para volver a la ida Carretera de regreso Que sea de doble vía para ir y que haya vuelta para volver a la ida Que de ida y vuelta tenga abrazo de bienvenida Carretera de regreso